¡Eh! ¡Eh! ¡Que me hago un peste loco y así! ¡Aca a Cheoche le maté una tijereta! ¡Esos peste! ¡Visca San Giambi! ¡Déjala atrás del muro! ¡No será mejor que esta! ¡Eh, eh! ¡No puedo enseñarme! ¡Tampoco puedo darse bala de Cosentaina! ¡Tampoco puedo darse bala de Cosentaina! ¡Y de mal encare! ¡Curistes! ¡Somos puristes! ¡Pero Cali y por San Giambi! ¡Vamos comenzar a entrar! ¡Señor Giambi! ¡I el teu cor es del coll! ¡Y el señor Jordi! ¡Diu, ay, se lo pague yo! ¡Ah! 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 ¡Vamos, donita Bel Fool! ¡Anda espera el voiture! ¡Nga espera al boato! ¡Cuá inscreencia más que me judged! Y no pa' que venga la ensayo, ni pase de cabo batidón Señor Jordi, ya no diutxe que vos La baladona, se ha tengut que percor La festa es algo muy serio, que son los muros del Coy Referente al turismo galáctico y tempesta hasta Nueva York Aixecaban de pacer, que la van a estirar al carrer Ni per el Coy, ni per Sant Jordi es potver I a qui l'importa el que ell ho faça? A qui l'importa el que ell ho diga? A qui l'importa el que ell ho faça? A qui l'importa el que ell ho diga? Yo soy Caixi, yaixi seguire, pasa una bola a café Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!